Bendecido inicio de semana, queridas amigas, hoy me corresponde hacer lección 162, soy tal como Dios me creó. Esta lección me abre el abanico, ya que siempre digo que la lección 94 y la 110 son las que dicen soy tal como Dios me creó, es soy tal como Dios me creó. Esto viene siendo un recordatorio de la perfección que somos en el ser. Solo con que mantuvieras este pensamiento fijo en la mente, el mundo se salvaría. Lo repetiremos de vez en cuando, según vayamos alcanzando nuevos niveles en nuestro aprendizaje. Y a medida que avances, tendrá cada vez más significado para ti. Estas palabras son sagradas, pues son las palabras que Dios dio como respuesta al mundo que tú construiste. Con ellas, éste desaparece y todo lo que se ve en sus grumosas nubes y vanas ilusiones se desvanece cuando se pronuncian estas palabras, pues proceden de Dios. Soy tal como Dios me creó. He aquí la palabra mediante la cual, el Hijo de Dios se convirtió en la felicidad de su Padre, en su amor y en su compleción. He aquí donde se proclama la creación y donde se le honra tal como es. No hay sueño que estas palabras no disipen. No hay pensamiento de pecado o ilusión en dicho sueño que no se desvanezca ante su poder. Estas palabras son la trompeta del despertar que resuena por todo el mundo. Los muertos despiertan en respuesta a su llamada y los que viven y oyen este sonido nunca verán la muerte. Santo es en verdad aquel que hace suya estas palabras, que se levanta con ellas en su mente, las recuerda a lo largo del día y por la noche se las lleva consigo al irse a dormir. Sus sueños son felices y su descanso está asegurado. Su seguridad es indudable y su cuerpo goza de perfecta salud porque duerme y despierta siempre con la verdad ante sí. Salvará al mundo porque le da al mundo lo que él mismo recibe cada vez que practica las palabras de la verdad. Nuestra práctica de hoy es muy simple, pues las palabras que utilizamos son poderosas y no necesitan pensamientos adicionales para poder producir un cambio en la mente de aquel que las utiliza. Fíjense bien, soy tal como Dios me creen en el reconocimiento de esa frase que es el recordatorio de que nuestro Padre quiere que nosotros seamos felices, que en ese amor que es él y que eres tú y que soy yo, nosotros elijamos la verdad. No va a haber ninguna ilusión que fabricamos, que fabricaste, que fabriqué, que pueda interferir en la manifestación de la perfección que somos en el ser. Nuestro cuerpo se ajustará a la calidad de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos de que estén en mente recta con Dios, los pensamientos que pertenecen a la verdad. Dice, estas palabras son la trompeta del despertar, que resuena por todo el mundo. Porque al nosotros reconocerlo en nuestros hermanos, esa perfección que soy, ese yo soy, tú eres, esa luz que he reconocido que soy, en esa verdad, pues llegará la luz a ti, en este plano de conciencia o en otro, a kilómetros de distancia. Es decir, hacia nuestros hermanos conocidos, a los no conocidos, a los que están por nacer, como han dicho las lecciones, y a los que ya se fueron. Toda esta luz disipará las nubes que puedan estar entorpeciendo el reconocimiento de que tú eres perfección, de que tú en el ser eres el santo hijo de Dios, invulnerable, indivisible. Ayer la lección nos decía, dame tu bendición, santo hijo de Dios. ¿A quién le pedías esa bendición a tu hermano? Quiero contemplar, te decía la lección ayer, con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Porque el espejo de las relaciones, tú y yo nos vemos, tú te ves en mí, yo me veo en ti. Y en esa perfección, porque somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre. En esa perfección, ¿verdad? Nosotros estamos reconociendo que somos tal como Dios nos creó. Así nosotros nos hayamos confundido con el personaje. A cada segundo, a cada minuto y a cada hora podemos hacer nuevas elecciones. Y al hacer ese reconocimiento, pues, estaremos salvando el mundo. Y el mundo de cada uno, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, siempre les he dicho. Y cada uno va fabricando su mundo de acuerdo a su sistema de creencias. Se cree el personaje del ego y va fabricando. Cuando reconocemos la verdad, entonces empezamos a experimentar la unidad. Y en esa unicidad, nosotros estaremos en mente recta con el Padre. Estaremos eligiendo unirnos en vez de separarnos. Confundiéndonos con el sueño de ilusión. Fíjense que aquí dice que estas palabras, al ser trompeta del despertar, resuena por todo el mundo. Y los muertos despiertan en respuesta a su llamada. Y los que viven y oyen este sonido nunca verán la muerte. Esa muerte es, metafóricamente hablando. Porque yo a veces les digo que esas personas están como zombies, pues, están dormidos. Viven metidos en esa matriz. Pero al escuchar la verdad, entonces su alma resuena con la de esa persona o de nosotros mismos. Nosotros vamos por resonancia compartiendo esa vibración con nuestros hermanos. Y nuestros hermanos empiezan también a despertar. Y los que están, están por encima, vamos a decir, en la forma, en la parte humana hablando, que están por encima de nosotros en un nivel de conciencia superior que han alcanzado a mantener y extender ese estado de paz que el Padre quiere que tú tengas y empiezan a manifestar lo que es la perfección. Bueno, pues, su luz llegará a nosotros también. A nosotros que nos estamos quitando apenas. Estamos corriéndonos el velo. Porque a pesar de que cada día vamos creciendo más y más, humanamente hablando, vamos en esa evolución, en ese crecimiento. En el ser no hay nada que evolucionar, ni nada que trascender, porque somos la verdad. Pero para llegar hasta allá, pues, el camino va desde el igual ser. Y en este trabajo que vamos haciendo cada día, vamos despertando paso a paso. Por eso, permitiendo que Espíritu Santo reemplace todas esas creencias erróneas por la verdad. De la mano de Él, lograremos despertar completamente. Porque Él hará juicios justos. Nosotros siempre dejamos salir la subjetividad. Dice aquí, nuestra práctica de hoy es muy simple. Pues, las palabras que utilizamos son poderosas y no necesitan pensamientos adicionales para poder producir un cambio en la mente de aquel que las utiliza. Este cambio es tan absoluto que ahora dichamente se convierte en la tesorería en la que Dios deposita todos sus dones y todo su amor, para que sean distribuidos por todo el mundo. Se multipliquen al darse y se conserven intactos porque su compartir es ilimitado. Y así aprendes a pensar con Dios. La visión de Cristo ha restaurado tu vista al haber rescatado tu mente. Nuestros pensamientos, cuando están en separación, pues están tejiendo ilusiones. Pero, cuando nosotros reconocemos esa perfección que somos, comprendemos que nuestro compartir es ilimitado. ¿Cuándo compartimos y cuándo multiplicamos? ¿Cuándo sabemos qué? Hemos aceptado que somos los santos hijos de Dios. Que mi salvación está en el reconocimiento de mi Padre, en ti, criatura de Dios, en mí. Y en esa visión de Cristo, esa es la visión de Cristo, cuando te miro más allá de lo aparente, comprenderé que se ha restaurado mi visión y que me encuentro o que nos encontramos en ese instante santo de felicidad. Que buscamos extender para que no sea breve, sino que permanezcamos en ese estado, que es el que nuestro Padre quiere, que nosotros comprendamos que somos felicidad, que somos el amor y que en esa compleción, pues manifestamos esa perfección en el ser. Hoy te honramos, tienes derecho a la perfecta santidad, que ahora aceptas. Con esta aceptación, la salvación le llega a todo el mundo, pues, ¿quién podría desesperarse cuando la perfecta dicha es suya y se encuentra al alcance de todos como remedio para el pesar y la miseria, para toda sensación de pérdida y para escapar totalmente del pecado y la culpabilidad? ¿Y quién no sería ahora un hermano para ti, al ser tú su salvador y redentor? ¿Quién no te abriría su corazón amorosamente, ansioso de unirse a uno que es tan santo como él? ¿Eres tal como Dios te creó? Estas palabras disipan la noche y ya no hay más oscuridad. La luz ha venido hoy a bendecir al mundo, pues tú has reconocido al Hijo de Dios y en ese reconocimiento radica el del mundo. Fíjense bien, hoy aprendí que la lección 162 es soy tal como Dios me creó. Ahora, la 94, la 110 y la 162 es la misma lección. Pero en esta nos sigue recordando que con sólo pronunciar esta frase, estas palabras, nosotros estaremos disipando toda nubosidad y estará refugiendo esa luz que somos. Dice aquí que se disipa la noche. A cada noche oscura siempre le sigue un bello amanecer. En esa confianza nosotros debemos descansar en paz, ese descanso en Dios sabiendo quién soy y que cualquier problema, cualquier apariencia, cualquier nubosidad que no me dé ver con claridad, pues se lo entrego al Espíritu Santo para que me ayude a mirar con su visión, que es la visión de Cristo. Y descansar en Dios es pensar con Dios, es tener la confianza depositada en nuestro Padre, en que no estamos solos y que Él more en ti, more en mí y more en todos. Deseo para ustedes que pasen un feliz día. Les abrazo.